Y no un dictador que dice que sí, que no, quién muere, quién paga. Y te voy a leer ahora sí, amigo, la agenda del Foro de Sao Paulo. Etapa 1. Formulada para instalar el comunismo en México 2019-2020. 1. Crear la Guardia Militar. 2. Someter al poder, esto es para el año 2019-2020, según la agenda del Foro de Sao Paulo, la puedes encontrar perfectamente en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Dimos con ella y este fue el documento al que se adhirieron. 1. Crear Guardia Militar. 2. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. 3. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. 4. Empucar la equidad de género al extremo. 5. Desmistificar a las religiones introduciendo elementos que confundan conceptos esotéricos. 6. Control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. 7. Agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo y relatividad de valores. 8. Grandes proyectos símbolos que acaparan la atención del poder comunista. 9. Reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. 10. Expandir el ejército de gente leal al partido. 11. Apoyos, dádivas y cupones. Etapa 2. Para el 2021-2022. Control político y de la población. 1. Redes sociales y partidos satélites de apoyo. 2. Reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. 3. Control total del Internet. 4. Paramilitares que puedan evadir derechos humanos en caso necesario. 5. Mapear a los empresarios para proponerse vayan marginando o huyendo del país. 6. Más y más gente en gobierno creando plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de herencia de gobiernos anteriores. 7. Estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. 8. Mecanismo del control del dinero vía tecnología. 9. El que empieza el control de bancos, control de divisas, control de cambios, etc. 8. Etapa 3. Para el 2023-2024. 1. Expropiaciones masivas. 9. Reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. 10. Escarmiento a la clase alta económica. El dinero es pecado. 11. Cambiar la constitución para reelegirse a juicio del pueblo. 12. Medio de producción en manos del Estado. 13. Trabajo fuera del capital. Es de todos. La pregunta es, ¿tú votaste por esto? 14. ¿Tú votaste por esto?